...complicados, esto sirve para la confianza, para tener un poco de tranquilidad, para que los chicos vuelvan a confiar. Nosotros hoy vimos jugadores que de a poquito empezaron a hacer lo que eran antes, pero todo esto se logra con tranquilidad y tratar de meter siempre, es lo que le pedimos a los chicos, traten de jugar, siempre tratamos de manifestar una idea, pero cuando la idea no está, por inseguridad, porque las cosas no salen, hay que brindarse al 1000%, como dicen todos, y bueno, las cosas llegan, nos tardó mucho en llegar a este triunfo, nos tardó mucho, pero la verdad que contento por todos los chicos, porque se sufre mucho cuando las cosas no salen, hay muchas cosas que por ahí se hablan, que no son la realidad, pero bueno, son las reglas del juego. ¿Cuánto influye lo institucional, todo lo que está sucediendo en el club? Nosotros tenemos que estar al margen de todo eso, nosotros lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en el objetivo que tenemos, en tratar de dejar todo cada partido, de no desviarnos en el objetivo que se ha trazado, y a partir de ahí lo institucional, hay gente que está encargada, nosotros no podemos solucionar nada, nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar para llegar el fin de semana y ganar, porque ese es nuestro trabajo. Victoria importante, en la cual jugábamos muchísimo, no solo lo futbolístico, sino todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro y en la institución, así que importante para nosotros este partido, y importante seguir por este camino, es el primer paso sobre 11 o 12 partidos que quedan, para poder lograr el objetivo nuestro que es el ascenso.